Y el día de hoy, Daniela, la nieta de Darío Gómez, ha confirmado que ella se quedará al cuidado de sus perritos Beethoven y Abril. Pues ella publicó una foto donde ella y Johanna se harán cargo de las mascotas que tanto amó Darío Gómez. Él en su última voluntad pidió que el día que falleciera le llevaran sus perritas para que ellas supieran que él había muerto y no que las había abandonado. Así que Daniela cuidará estas hermosas perritas. Esperemos lo haga con todo el amor que Darío Gómez lo hacía.